He mirado a la vida de cara y sin parpadear No me ha temblado el bolso a pesar de la adversidad Me pongo una sonrisa y me lanzo a buscar Fui a buscar un trocito de sol Entre las sombras donde emana el dolor Fábrica de tormentos, sabores sin sabor Entre montañas de rencor Logré trepar la cima y escuchar todo Con el alma en cueros te busqué y busqué Ya no escucho tu voz Da una señal que te pueda encontrar Un gesto que me permita soñar La vida pesa mucho en mi lomo sin ti Fui a buscar un trocito de sol Entre las sombras donde emana el dolor Fábrica de tormentos, sabores sin sabor Entre montañas de rencor Logré trepar la cima y escuchar tu voz 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 Tu voz